Buenas tardes a todos los presentes, a las, a los integrantes de la mesa directiva con su veña presidente. Primero resaltar que en acción nacional estamos muy contentos y contentas, porque esta reforma constitucional fue motivada en gran medida por una iniciativa de legisladoras del PAN. Primero la la senadora María Guadalupe Saldaña con el tema de movilidad y posteriormente la senadora Xochitl Gálvez en el tema de seguridad vial. Quienes propusieron en buena medida estas acciones que son un importante paso a favor del reconocimiento cada vez más detallado y puntual del derecho a la movilidad y a la seguridad vial. Sin duda es el resultado de una suma de voluntades, pero también es digno resaltar el trabajo de grandes mujeres que vieron en esta materia un área de oportunidad para legislar en derechos humanos. Hoy más que nunca esta pandemia ha enfatizado este derecho humano al que no se le había otorgado la importancia y la relevancia que en realidad tiene el derecho humano a la movilidad. Hoy el confinamiento nos ha dado muestra y nos ha puesto en los zapatos de aquellos a quienes la ley no les ha hecho justicia porque no les garantizamos condiciones de justa movilidad. Estoy convencida de que el derecho humano a la movilidad de las personas y colectividades que habitan en el estado de Quintana Roo debe de garantizarse mediante mecanismos que permitan el efectivo desplazamiento de las personas, bienes y productos mediante diversas modalidades de transporte, así como establecer la política pública y proporcionar las mejores condiciones para la movilidad de las personas atendiendo a sus condiciones ambientales, físicas, geográficas, sociales, demográficas, entre otras. Se debe procurar también establecer condiciones que garanticen la promoción y fomenten el respeto y protección del derecho humano a la movilidad mediante una planificación y gestión pertinente, oportuna y prioritaria, centrada siempre en las personas. Ese es el énfasis esencial de esta reforma que permite privilegiar las condiciones de movilidad y seguridad vial. Estoy a favor de esta reforma constitucional porque impulsa con especial necesidad de expedición de una ley general en materia de movilidad en la que se pondere la competencia concurrente con la federación, los gobiernos estatales y los ayuntamientos, a efecto de que los planes de desarrollo que se impulsen desde las alcaldías obedezcan a una visión de desarrollo integral atendiendo en todo momento a las prioridades de las personas. Otra de las garantías que tutela esta reforma es que se tendrá desde un marco constitucional que es reconocer este derecho a la seguridad vial que implica fomentar mecanismos para que las vías de tránsito y transporte sean más seguras y apropiadas para las y los usuarios y fomentar así con gran eficacia una cultura para la prevención de accidentes. Es evidente que Quintana Roo es un estado con una gran diversidad cultural que incluye formas diferentes de atender sus situaciones específicas de desplazamiento y transporte que pueden acentuarse dependiendo de las condiciones específicas de la zona poblacional como por ejemplo nuestros destinos turísticos que advierten problemas de movilidad reconocidos como exceso de tráfico vehicular, caos del transporte público, cuellos de botella, como también falta de señalización y de semáforos, así como de otro tipo de problemáticas relacionadas con la movilidad urbana insostenible al día de hoy. Por ello, es propicio impulsar una política normativa y vinculante que permita solucionar de manera coordinada las problemáticas de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad de los mecanismos para una movilidad eficaz que seguramente se logrará con la creación de una ley general de movilidad y una adecuada concurrencia de medidas que la favorezcan. Hoy, sin duda, es uno de esos días para celebrar. Yo quiero también celebrar el gran trabajo de la mesa directiva porque efectivamente, como lo han mencionado quienes me precedieron en el uso del micrófono, esta es la primera reforma constitucional que esta decimosexta legislatura pasa en tiempo y forma. Por tanto, mi reconocimiento a la integrante y a los integrantes, así como a su presidente de la mesa directiva, porque estamos tratando y abordando este tema de derechos humanos en tiempo y forma. El día de hoy nos unimos a los estados que garantizarán esta reforma constitucional. Y en ese sentido también desde aquí hacemos un llamado a todos aquellos que tienen la gran labor a partir de hoy de elaborar los subsecuentes planes de desarrollo en los tres órdenes de gobierno para que tomen en cuenta esta reforma general, pero más allá de lo que dice la ley, la tomen en cuenta en su esencia, la tomen en cuenta como una nueva forma de hacer proyectos estratégicos. Un arquitecto boliviano, Armando Martínez diría, hay que invertir la pirámide, debemos diseñar las, debemos diseñar nuestras ciudades empezando por los modos sostenibles, por ello hacemos un llamado a todos aquellos que tienen esa tarea de elaborar las próximas ciudades, los próximos proyectos de urbanización, para que tomen muy en cuenta las vías de accesibilidad para las personas con discapacidad en sus distintos tipos. Así y sólo así, realmente conservaremos el espíritu de esta reforma. Es cuanto. Muchas gracias.